Hola, soy Amir de Kitchen Up y en el video de hoy te voy a enseñar a preparar un exquisito y super crujiente pollo frito coreano. Así es, el pollo más crujiente que jamás has probado en tu vida. Y es super sencillo de hacer, así que... ¡comencemos! Para preparar nuestro super crujiente pollo frito estilo coreano, vamos a necesitar de los siguientes ingredientes. Una taza de harina común y corriente. Tres cucharadas de maicena o fécula de maíz o almidón de maíz. Los tres son lo mismo, no sé de dónde me ves, pero son los nombres más comunes para esto. También vamos a utilizar una taza y media de agua a esta temperatura ambiente. Suena como mucha agua, pero no te preocupes, ten fe en mí. Obvio, también vamos a utilizar un kilo aproximadamente de piezas de pollo con piel y con hueso. Si tienes alitas, puedes utilizar alitas. Yo voy a utilizar solo muslos, porque es lo que encontré esta vez en el super y decidí irme por muslos. ¿De acuerdo? Obviamente te vamos a utilizar aproximadamente unos dos litros de aceite vegetal. ¿De acuerdo? Y recuerda que si te está gustando este video, no olvides regalarme ese like. No olvides darle clic a ese botón de suscripción y también darle clic a esa campana para que recibas todas las notificaciones de cada vez que subo uno de mis videos. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es colocar una charola y en ella voy a colocar un rack de cocina. ¿De acuerdo? Este rack es súper importante para hacer nuestro pollo frito. Recuerda, si no tienes uno y quieres apoyarme, abajo te dejo las ligas para comprar este equipo de cocina y así apoyar al canal sin ningún costo adicional para ti. Ahora vamos a tomar una olla de fondo grueso o pesada y ahí vamos a colocar nuestro aceite a fuego medio. ¿De acuerdo? Y vamos a comenzar a calentar esto hasta que alcance unos 175 grados Celsius. Mientras que eso sucede, en un bol voy a agregar tanto mi taza de harina como mis tres cucharadas de maicena. Y poco a poco voy a ir agregando mi agua y voy a ir mezclando. Vas a notar que cuando vayas como a la mitad de agregar esta agua vas a decir, no manches, esta agua parece leche, está demasiado aguada esta mezcla. No te preocupes, así es como debe de salir y no te vas a arrepentir porque nos van a quedar increíbles nuestras piezas de pollo frito estilo coreano. Una vez que hayas mezclado por completo, estamos listos para ir colocando ahora sí nuestras piezas de pollo. Si usas un bol grande, puede que entren aquí un kilo de alitas, pero yo como estoy usando muslos, me van a entrar unos 4 o 5 muslos. Pero no importa, tú ponlos ahí, viértelos muy bien, que queden bien cubiertos. Y ahora sí, vamos a checar si nuestro aceite está bien caliente. Si tienes un termómetro de cocina, ya lo armaste. Si no, puedes utilizar este truco de utilizar una palita de madera. Y si en cuanto la metes, puedes ver esas pequeñas burbujitas poniéndose para todos lados. Nuestro aceite está listo. Ahora, con la ayuda de unas pinzas, yo voy a colocar mis muslos. Primero voy a sostenerlos unos 3 o 4 segunditos, como aquí puedes ver, antes de dejarlos descansar en el aceite. Esto es para que la mezcla que le puse en la parte de abajo no choque en el fondo del sartén y se pegue y se quede sin eso. ¿De acuerdo? Y vamos a comenzar a cocinar nuestras piezas de pollo. Recuerda no sobrellenar mucho tu olla, sino va a bajar mucho la temperatura del aceite. Ahí te muestro unas cuantas tablas de tiempos. En este caso yo estoy haciendo muslos, entonces los voy a cocinar por aproximadamente unos 12 a 13 minutos. Una vez que tengan este colorcito doradito, que aquí puedes ver es un dorado medio güerón. Es más que suficiente. Y voy a irlas retirando. ¿De acuerdo? Como yo estoy usando una olla chica, solo pude poner 2 o 3 piezas a la vez. Entonces, ya que saqué estas y las puse en el rack, voy a permitir que mi aceite vuelva a calentarse. Solo déjalo así un minutito, minutito y medio y puedes continuar colocando el resto de tus piezas. ¿De acuerdo? Una vez que hayas terminado de cocinar todas tus piezas de pollo por los tiempos que requieras, como aquí puedes ver, se ven muy crujientes y todo, pero vamos a dejarlos descansar mínimo unos 8 minutitos. Puedes dejarlos descansar hasta una hora. ¿De acuerdo? Se ven muy crujientes ahorita, pero como puedes ver, después de unos 8 minutitos, una vez más, mis piezas están aguadas. ¿Qué es lo que pasa como con el pollo frito del Kentucky? Se ve muy crujiente en tienda, pero si te lo llevas a tu casa, otra vez está aguado. Y eso es la razón por la cual el pollo coreano es súper crujiente, porque vamos a regresarlos al aceite. Esta vez mi aceite lo calenté un poco más a 190 grados Celsius. Simplemente subí un poco más mi flama. Y ahora sí, voy a regresar mis piezas. No te preocupes, ahora sí puedes llenar de más la olla, siempre y cuando sea seguro y no se vaya a salir el aceite. Y vamos a cocinar nuevamente por 10 a 12 minutos, ¿de acuerdo? Y esta es nuestra segunda freída de nuestras piezas de pollo, ¿ok? Ahora vamos a dejarlo reposar y vamos a alistar nuestra salsa. Mientras tanto, recuerda, esta es mi salsa coreana que ya les mostré en el video. Abajo en la descripción les dejo la liga. Aquí arriba en la esquina también, no se preocupen. Y al final del video les digo cómo pueden preparar esta esquizeta salsa picosa coreana. ¿De acuerdo? Ahora sí, quiero que escuchen qué crujiente quedó esto. Ya vieron, es una promesa kitchen. Ustedes usan esta receta y aunque guarden este pollo en el refri y al día siguiente va a seguir igual de crujiente. ¿De acuerdo? Ahora sí, echa esto en tu salsa coreana picocita. Vamos a darle una buena vueltecita. Vamos a adornarlo con un poquito de ajonjolí y mi pollo frito coreano está listo. Sin más por el momento, aquí arriba está el botón de suscripción. A la derecha la receta de la salsa coreana y otro video que puede que te guste. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Kitchen U. ¡Hasta luego!